El pato habló bien de usted en el panel de la mayor y lo mandaron a callar, es muy normal la verdad A veces que tu stream se pixelea es raro, si tienes Es raro eso, tienes bien tu internet o tu OBS, todo está bien, el problema es de Facebook o de Google Chrome, pero el problema no es mío Como peruanos organizando el evento necesito de que todos nos unamos y que los ligeramente conocidos apoyen con su presencia Si por alguna razón lo desvanean, usted cree que podría conseguir un equipo y ya no participaría más Por alguna razón, ¿no has visto todos los videos de YouTube que han sacado? Prácticamente ni siquiera me pueden mencionar en la mayor huevón Así que el Umbang no es una posibilidad para ser sinceros ¿Qué opina de que el pato habló bien de usted en el panel de la mayor y lo mandaron a callar? Es muy normal la verdad Ese tema es muy delicado Diego Falcón envió 50 estrellas Escabeche de pollo o pescado Escabeche de... Ah, los dos son ricos Escabeche de pollo me gusta más que el escabeche de pescado A ver alguien, confíe Golina, Golina Muerto Questa madre ¿Nos sabe usted? ¿Sabe un estimado que era saldo al parche? ¿XD? No, ni mierda Yo sé igual que usted Yo no sé más que ustedes Soy la misma huevada que ustedes con lo que es mortal el parche supuestamente un poquito o sea si va a salir hoy no sé 6 de la tarde yo que sé ojalá nerf en el rey so está dura en el rey so está durazo el rey so es la misma huevada o no han sacado creó un rey sobre en competitivo en la lima mayor los héroes que van a hacer son la lina el árbol está huevado o haber un cambio total pues no sé qué cambio va a ver pero a ver un tiene que haber un super cambio este ítem creo que termina siendo mejor 10% resistencia mágica 20% pero no pero me quita 2 de armadura pero me amplifica hay un juego que les estoy diciendo a mandy para jugar cómo se llama son osdafores les suena mandy me dijo que está animado para jugar a esa huevada estoy pasando la voz a mazoku y a otros más para jugar porque le pasé la voz al blog no ni ni en visto me ha dejado ese coche de su madre entonces asumo que no quiere jugar conmigo bueno sólo habla con 10k para pero le gustaría que vuelva al meta en off que sea como para usted con fortísimo no quiero que sean o sea yo lo que no quiero es que el pool de héroes se base en no sep es en cinco opciones en la off ley no es lo que yo no quiero yo no quiero que un héroe esté súper fuerte yo quiero que todos los héroes estén balanceados para poder jugarse eso es lo que yo busco en un parche o lo que a mí me gustaría porque héroes como aks están olvidados han sido olvidados en el parche brewmaster bristel back centauro pocas veces seca de offline ni hablar hombre que era offline muy casual de koffle y nunca lo he visto el doom tampoco me entienden contaditos los héroes en la offline magnus underlord y ver aido ocasional el marx también ha sido ocasional el primal ha sido más piqueado creo nature es propia como mierda enigma bruja dar si también ocasional va a traer si lo he visto ocasionalmente un poco más creo pero hay muchos héroes offline que no no se han podido piquear porque simplemente el parche ya era muy conocido y ya todo el mundo sabía eso es lo que yo no quiero ni decir las itemizaciones antes que antes que si raid pack ahora que si grebas claro también no las itemizaciones también aunque ya llega un punto donde ya saben cómo se juega el dota actualice no hay parche mira si hubiera parche no me dejaría jugar qué tal la mirana bien la mirana jugó bien la lina jugó muy mal y parece que tiene el perfil de hc yo estoy sacando eres para volver a quería jugar wish doctor offline no sé si han visto en la mayor en el juego final sacar un wish doctor offline quiero jugarlo así como web y ando porque así la firme y me gusta jugar wish doctor de soporte es muy divertido y si lo puedo jugar de offline puta mejor pues me vacilo más no quiero jugar bruja enigma lo que sea es lo que se ha visto pues yo quiero jugar wish doctor offline quiero jugar puch abuela tiny void offline ya que chucha el rey sor master no acts esos son los que quiero jugar al menos en lo que en lo que para lo que en lo que parcha en el juego esto es la mierda huevonazo de mierda todo el día lina 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 paran picando lina por 5 tren protector and dying clockwork todo el cochino día tan haciendo esa huevada que pasó con ya con shadow shaman de 4 o 5 casi no lo veo en sus partidas es que no es tan bueno es muy lento muy débil muy fácil de anular por eso no lo sacan listo 3 pm estaré allí por si acaso me vuelves a escribir capaz me olvido no se acuerdan del pelado gamer me quiere hacer una entrevista a ver que sale pues con ese pelado en medallas bajas de qué posición se sube más rápido más rápido es depende lo que tú juegues hay gente que le gusta jugar support lo hace muy bien y sube de support igual de medio hc offline hacia la firma no importa en qué posición juegues importa que también los juegues porque no fuiste la mayor porque y g no no llegó a la final y me desanime a última hora yo podía entrar sin problema tenía gente que me podría haber hecho entrar a la mayor así sin pagar nada gratis pero decidí no hacerlo pelado es de ndg pelado es de ndg 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 somos ndg claro pues estos huevones y así están invitando no sé pues no conocidos conocidos locales del dota huevones que no sé quién chucha si le echó hoy a peruana y así no si de todo un poco y también me están invitando a mí para saber que sale hoy mosquita concha de tu madre mi brazo no me parece cagado y mierda y pero si subes de support son más largas las partidas a menos que seas tú el problema en este caso está destinado a otros largos no sé día y y y y y y y y y